Hola, buenas gente, estamos aquí en otro vídeo, buenísimos esos vídeos Vamos a ver un poquito con el Billy 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 Drons Billy Drons, Billy Drons Billy Drons, Tron Trons Vale, vamos a tirarnos un mementillo, ¿no? Esos verdes muy ricos Muy ricos, muy fresquitos Vale, y bueno, vamos a ver que tal sale Que tal sale la partidilla, ¿vale gente? Nos vemos durante la partida, hasta ahora Vale, gente, ha tirado una ofrenda para venir aquí Buenísima esa ofrenda Así que nada, pues aquí estamos Analboard Vale, saliado ¡Ah! ¿Vamos a que el sotarete o qué? ¡Vamos! ¡Cómo rico es el sotarete o papu! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cagos de la puta, tío! Se me ha ido la rata Me da cuenta Vale, esa va a morir Esa va a ir al infinito Vale, hasta luego Vale, está sin tocar No, 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 no Vámonos, jodas tú, si hay desvió que dar Hola Hay unas marcas random Vale O quedan esos y estos dos, vale Ah, muy bien, reparación instantánea, ¿no? Muy bien Lo mejor jugado del mundo Pasa esto, ahí te traen a los sitios, reparaciones instantáneas y tal, esta mierda, estío No ¡Gracias! 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 ¡No me jodas tonto! ¡Ahora dime dónde están las marcas! ¿Sabes? ¿Le marcas, tío? ¡Pomo eso normal! ¡Vadre mía! ¡Y jugador más mal! ¡No había marcas, tío! ¡No había marcas, tío! ¡Vadre mía! ¡Vadre mía! ¡Vadre mía! ¡Vadre mía! ¡Sí! ¡Vadre mía! ¡Y versus! ¡Vadre! ¡Oh, sí! ¡No! Gracias por no hacer el este, ¿sabes? ¿Para qué quieren ir a este mapa si son malísimos? Venga de otro igual, tío, me llevan al... Al Crotus Prey, ¿sabes? Y me ponen a sabotear Cuando veis que alguien nos lleva al Crotus Prey o algún mapa de estos y tal Eso quiere decir que ese tío está acojonado, tiene miedo, no sabe jugar Necesita un sitio, pues eso Donde tenga más ventaja ¿Vale? Eso es así Yo nunca he tirado a ningún lado, ¿sabes? Alguna vez he tirado y al Crotus y tal, ¿no? Pero si es... Los últimos directos y bastante tiempo yo siempre voy donde sea, tío ¿Vos queda morida? ¿Vos queda morida? O sea... Yo no tengo problemas No tengo miedo a nada ¿Que luego hay mapas que te gustan más o menos? Sí Pero... A pechugas Pero estos son como unos paquetes, pues... Pues van a donde tienen que ir ¿Sabes? No, no hay más Tengo estimas y suicidas, ¿eh? No hace ni puntos El mejor jugador del mundo Ahí los tienes Los mejores jugadores ¿Vas? ¿Vas? Pues... Dice no Ok Que te vaya bien Y la próxima vez Aprende a jugar GG Dice no, yo soy en rango 9 No, no, tío, soy en rango 1 Lo que pasa es que estoy en rango 9 Pero no soy en rango 1 ¿Sabes? Bueno, perdonad Porque me quedo aquí hablando con este Buenísimo Bueno, espero que os haya gustado el vídeo ¿Vale? Con rango incluido de ahí Del personajillo ese ¿Vale? Que buenísimo ese personaje Tengo que mirar el vídeo No sé si es el que ha tirado el corte de tu prem Pero vamos ¿Sabes? O sea, en ese mapa A ver si os doy la paliza que os he dado Pues es que quede que te diga ¿Sabes? Tenéis un problema Así que nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nada, nos vemos el siguiente Hasta luego